Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a este canal de Security Windroid, un canal dedicado a la seguridad y soluciones informáticas. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de cada video que subamos. El día de hoy veremos cómo solucionar lo que es este problema. Para ejecutar esta aplicación, debe instalar previamente una de las siguientes versiones de NetRamble. Actualmente está instalado lo que es una versión posterior para la que nos piden, por lo cual debemos desinstalarla y instalar la versión que nos piden. Daremos en aceptar. Nos dirigiremos a inicio. Panel de control. Panel de control. Y una vez aquí, nos dirigiremos a Programas y Características. Bajaremos con la barra de la derecha. Y ubicaremos Microsoft NetRamble. A continuación. Y le daremos en Desinstalar. Y le daremos en Desinstalar. le daremos en quitar.net-damework y le daremos en siguiente nos aparecerá lo que es estas advertencias pero le daremos en continuar Gracias por ver el video como pueden ver dice que se completó la eliminación le daremos en el botón de finalizar ahora procedemos a desinstalar la otra versión de Netframework y le daremos en desinstalar y como pueden ver es necesario actualizar para que ya no nos aparezca en el programa de desinstalación le daremos a aceptar nos dirigiremos a la página que les dejaré en la descripción del video y procedemos a descargar Netframework versión 4 damos en descargar en caso de que la descarga no empiece le daremos clic aquí abriremos lo que es el instalador le daremos clic vamos a darle en ejecutar y como pueden ver aquí tenemos un error el cual nos pide que debemos reiniciar el equipo para poder instalar este programa entonces vamos a proceder a reiniciar el equipo y luego instalaremos el programa una vez reiniciado lo que es el equipo procedemos a instalar el programa le daremos a descargas o nos dirigiremos a Google Chrome iremos a los tres puntos y descargas daremos clic al archivo que se ha descargado daremos en ejecutar aceptamos los términos de licencia y daremos en siguiente bueno amigos una vez completado lo que es la instalación le daremos en finalizar abriremos el programa que generaba este problema en este caso es este programa como pueden ver ahora nos permite ejecutarlo bueno amigos espero que esta información haya sido de ayuda no olviden darle me gusta a este video suscribirse a este canal y compartir hasta la próxima y ¡Suscríbete al canal!